Tu periódico Hoy continúa entregando mucho dinero en efectivo. Son más de 20.000 Córdobas en premios semanales. Solo debes de buscar el número que aparecerá en la esquina superior de la portada y guardarlo. Esperá todos los lunes el anuncio publicado en el periódico Hoy, que indicará los números ganadores de la semana y compará con tus portadas de la semana anterior. Si uno de ellos coincide, sos un feliz ganador. Participá y gana con los números regalones del Hoy, el periódico que yo quiero. Gracias por ver el video.